bienvenidos a un nuevo curso de bolsa con acciones hoy vamos a ver el graficador del cual os hablé en el anterior vídeo y vamos a practicar los tipos de gráficos que vimos esta es una plataforma gratuita que es investing.com donde tenéis muchísimas cosas relacionadas lógicamente con bolsa y bueno vais a poder operar aquí todas las materias criptomonedas vais a traer noticias análisis charts technical brokers tools fin tenéis muchísimas cosas yo lo que más utilizo en combinación con el móvil ya que tiene su app también en el móvil que os podéis descargar es el portfolio para hacer un seguimiento de acciones tanto de mi cartera como acciones que me gustan les puedo poner una alerta para que me llegue a lo mejor cuando super un precio cuando bajo un precio fin pero lo que más utilizo es esto de aquí que viene un portfolio tiene un screener también bastante potente y bueno en el portfolio yo tengo cartera toronto próximas bien aquí es lo que digo creáis una cartera que voy a enseñar de forma muy rápida le desea que al más le ponéis un nombre vamos a poner montaña a ti a modo de ejemplo le dais a crear y aquí vais añadiendo los activos que queráis en este caso por ejemplo vas a coger o hl vamos a coger apple podemos coger envidia podemos coger una cuarta más que se nos ocurra en c por ejemplo en c bien pues con estas cuatro acciones pues ya veis que tenéis en el sumar y que es el sumario de mi portfolio tenéis análisis fundamental análisis técnico de rendimiento patrones de velas tiene muchísimos datos bien si entramos en la parte de charts aquí lo tenemos esto lo que os quería mostrar bueno es un es un graficador muy muy dinámico ya que tenéis aquí las opciones las podemos ir cambiando yo le doy aquí hasta a full mode y bueno pues me da todo lo que es la toda la pantalla para trabajar la parte de abajo está representa el volumen podéis añadir todos cuantos indicadores que queráis añadir los tenéis aquí desplegados yo me voy a centrar en lo más importante para mí es este la escala de tiempo el tipo el tipo de gráfico que quiero utilizar y como mucho le añado algunas líneas o te podéis trazar fibonacci para aquellos que los conozcáis fin podéis hacer muchísimas cosas porque tenéis toda una herramienta graficadora 100% de lo más profesional como digo vamos a centrarnos en los gráficos que vimos y bueno tenéis aquí el primero que es el de barras que es el que acabo de cargar con la ruleta damos zoom y vamos a coger por ejemplo en c y vamos a analizar un poco este activo este símbolo gráficos de barra que son o hlc en gráfico diario en gráfico mensual podéis ver que en gráfico mensual se percibe muy bien la tendencia una tendencia alcista fuerte que no deja de subir es un valor que está dando muchas alegrías y bueno si analizamos esta última barra verde por ejemplo veis que en esta parte de aquí se va a representar el precio como dijimos en la barrita de la izquierda la apertura el cierre vale el open es en 80 55 el close en 80 85 el valor máximo que es en la parte superior pero ahora porque me había cambiado de barra creo 80 70 es la apertura el cierre 8 750 el máximo en 8 970 y el mínimo en en 7 540 son los cuatro puntos en una escala mensual si nos vamos a una escala semanal vamos al desplegable ponemos week y de igual forma se representa el valor del precio en modo semanal si cambiamos ahora de gráfico nos vamos al de velas japonesas y nos vamos al semanal me da igual analizamos esta vela grande bueno vamos a analizar una que tenga mecha por arriba y por abajo veis esta de aquí la que está al lado de la de esta grande pues tenemos su apertura que lo hizo en 7 el open 77 55 el cierre que lo hizo la parte superior que es en esta parte de aquí lo hizo en 7 810 y luego tuvo un valor máximo el precio la cotización del precio en 8 130 y el mínimo que lo representa la mecha más pequeña en 77 perdón 540 pues bien este es un gráfico de velas rojas y verdes rojas son bajistas verdes son las alcistas y es un tipo un gráfico típico que generalmente se suele utilizar los que son traders discrecionales o algorítmicos pues en frecuencias muy pequeñas de 15 minutos de 5 de un minuto el minuto lo tenemos aquí que no lo tenemos disponible de 45 etc escalas de tiempo muy bajas que nosotros jamás vamos a operar en esa en esos mercados tan erráticos por último tenemos el gráfico de líneas y en el gráfico de líneas lo que vais a poder ver en la parte de arriba vienen cuatro precios pero se representa en el gráfico vamos a ponerlo en semanal que es como nosotros también solemos trabajar en nuestras estrategias y bueno si nos vamos al penúltimo punto que está marcado que es el punto máximo el precio de cierre lo hizo en 8 935 estamos a martes pues el precio semanal pues hasta el viernes no tendremos el último punto actualmente está en 8 660 y bueno es una representación gráfica de los precios de cierre como os dije y se ve también tanto en semanal como en mensual la fuerza que tiene este valor y la clara tendencia alcista y la fase en la que nos encontramos del mercado el graficador nos va a permitir cambiar muy rápidamente de valor aquí estamos viendo hl o hl está en una tendencia clara y bajista cada vez vale menos desde 20 que teníamos está ahora en 1681 pues bien aquí se pueden si os gusta un tipo de gráfico se puede guardar una plantilla o se puede cargar yo por ejemplo tengo grabadas cuatro plantillas pero si ésta nos gustase porque yo que se le ponemos esta franja de horario y este gráfico pues lo grabamos con un nombre y cada vez que carguemos este este esta plantilla pues nos debería aparecer si cambiamos de gráfico y lo ponemos por ejemplo en velas japonesas ahora si yo cargo ya me aparece aquí mountainers y ya me aparece la plantilla que tenemos definida con el último gráfico pero ya si nos vamos a en c ya está la plantilla cargada ya no están las velas japonesas pues bien de forma muy rápida hemos visto los tres tipos de gráfico como se carga una plantilla la escala de frecuencia también podéis añadir aquí muchas cosas podéis tirar fibonacci podéis hacer podéis tirar líneas horizontales para analizar mejor el precio le puedes dar un grosor a la línea la puedes poner de puntos le cambiamos el color fin esto ya es jugar para establecer un poco las estrategias que cada uno quiera ir siguiendo y como digo si la queréis grabar esta os gusta esto pues lo grabáis y listo se acaba de grabar en la plantilla de montañas muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que hagáis uso de esta maravillosa plataforma que es investing y simplemente tenéis que hacer crearos una cuenta y a disfrutar del seguimiento de acciones en el móvil y de las alertas y en fin de muchísimas opciones que tiene pero sobre todo que aprendáis a visualizar cualquier activo a través de los gráficos que hemos visto anteriormente que es un poco el objetivo de este vídeo recordaros que podéis suscribiros al canal de youtube y también puedes visitar la página de montañas puntocom donde tenemos el screener y buscador de acciones en máximos históricos a nivel mundial y los cursos avanzados y más técnicos de donde explicamos nuestra estrategia de inversión en montañas puntocom muchas gracias y nos vemos próximamente